En riesgo la nueva super concesión de camiones urbanos. Por donde la vean, la concesión única del transporte urbano otorgada la semana pasada está inmersa en un auténtico cochinero. De entrada, su asignación se llevó a cabo en medio de una absoluta opacidad, sin clarificar en base a qué criterios se realizó. No se conoce a la totalidad de los beneficiarios, y quienes han estado toda su vida inmersos en ese negocio hacen serias acusaciones en torno a de quién es realmente el jugoso negocito. Vamos, ni siquiera se tomó en cuenta el Consejo Consultivo del Transporte Público o a la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado. Pero lo más grave es que la nueva concesión se echó a andar en medio de un litigio que mantienen ante la justicia federal los socios de la línea express, los mismos a quienes obligaron a comprar a precio de oro 43 autobuses chinos, con el cuento chino de que les darían parte del subsidio de 100 millones de pesos existentes para el sistema del transporte, y en los hechos, dicho apoyo se les convirtió en deuda. No obstante, y como buenos empresarios, los socios de línea express supieron sortear la pandemia y los altos intereses impuestos al inesperado empréstito, pero no contaban con que de buenas a primeras el gobierno del Estado les impidió sacar sus autobuses a la calle al no vender sus unidades a precio de regalo, ni someterse a los caprichos del emperador, quien ya para entonces traía entre sus manos el negocito de la jugosa concesión única. Hoy ese litigio permanece activo y será causa de que el flamante esquema se invalidara, si desde la justicia federal se sentencia que todo está tan chueco como parece y se permite que los autobuses de línea express actualmente detenidos bajo la amenaza de ser decomisados vuelvan a las calles.